Este procedimiento se realizó en el día de la fecha, en horas de la mañana, a raíz de un dispositivo de saturación de diferentes expresos que vienen de la zona del noreste de nuestro país, la zona en la cual actualmente encontramos la mayor cantidad de ingresos en mercadería de contrabando. A través del Ministerio de Seguridad se implementaron estos dispositivos de saturación y tenemos un control de un vehículo secuestrado, un Renault 9, que salía de un expreso con toda esta mercadería. Se le requirió la documentación, carecía la misma, por cuanto a su intervención al Juzgado Penal Económico en turno y dispuso el secuestro de la mercadería del rodado y la afectación a la causa del chofer del mismo, quien resultaba ser también el dueño de la mercadería. Lo que están viendo es básicamente contrabando de cigarrillos y otros insumos, como pueden ser encendedores, bombitas y termos. Carecen de todos los permisos administrativos y de salud para ser consumidos y utilizados. Entonces la importancia radica en beneficiar al ciudadano, en detectar las nuevas modalidades y nuevas rutas del contrabando y seguir protegiendo nuestra industria. La Policía Federal, siguiendo a las directrices del Ministerio de Seguridad y de su jefatura, continúa abocada a estas tareas, determinando las nuevas rutas y nuevas modalidades del contrabando, a efecto de dar una prevención a la sociedad.